Levanta tus manos y dile este cántico de gloria Santos Por la sangre de Jesús salvo soy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz para darme salvación Por la sangre de Jesús salvo soy Por la sangre de Jesús salvo soy Por la sangre de Jesús salvo soy Él ha muerto en la cruz para darme salvación Por la sangre de Jesús sano estoy Que momento glorioso es para mí Que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Por la sangre de Jesús sano estoy Si tú puedes decirle a nuestro Señor Puedes decirle con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y tu ser Porque para Él somos más que vencedores Para Él somos más que victoriosos Y vamos a cantarle y a decirle con todo nuestro corazón Porque Él es bueno para siempre Es su misericordia Vamos dígale ¡Suscríbete! 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 Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz para darme salvación Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Que momento glorioso es para mí, que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz derramando su sangre, que momento glorioso es para mí Puedes cantarle con todo tu corazón, con toda tu fuerza Con toda tu mente al Señor Declara tu alabanza ¡Gloria! Una vez más le cantamos fuerte Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz para darme salvación Por la sangre de Jesús sano estoy Por la sangre de Jesús sano estoy Él ha muerto en la cruz para darme salvación Por la sangre de Jesús sano estoy Alábale con todo tu corazón y dígale Que momento glorioso es para mí Que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Que momento glorioso es para mí Alábale con todo tu corazón Alábale con todo tu corazón Levanta tu voz ¡Santo! ¡Aleluya! Que momento glorioso es para ti Que momento glorioso es para mí Que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz para darme salvación Que momento glorioso es para mí Que momento glorioso es para mí Que momento glorioso es para mí Él ha muerto en la cruz derramando su sangre Que momento glorioso es para mí Alabemos con todo nuestro corazón Alabemos con todo nuestro entero ser Porque para Él es la gloria Para Él es la alabanza A Él le debemos todo, todo lo que usted y yo somos Alábale, bendice su nombre para siempre Declara que tú estás sano Declara que tú eres libre Declara que en el nombre de Jesús somos más que vencedores Alábale con todo tu corazón ¡Aleluya! ¡Santo! Cristo, 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 no me dejes su seño Cristo, 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 no me dejes su seño Cristo, Cristo, no me dejes su seño Perseveremos hermano, orando, orando, velando Perseveremos hermano, orando, velando Perseveremos hermano, orando, velando Perseveremos hermano, en oración y ayuno Perseveremos hermano, orando, velando Perseveremos hermano, orando, velando Perseveremos hermano, en ayuno y oración Alábalé Perseveremos, hermano, orando, velando la venida del ser Cerca está, cerca está Perseveremos, hermano, orando, velando la venida del ser Cerca está, cerca está Perseveremos, hermano, orando, velando la venida del ser Cerca está, cerca está Levanta tus manos y mira los cielos La venida del Señor está cerca, muy cerca Prepárate cada día en ayuno y oración Persevere en la palabra, manténgate firme en Dios Levanta los ánimos y adórale y alábale al Señor con todo tu corazón Mi alma te alaba, Jesús Adórale, levanta tu voz y adórale Libre Cristo me hizo libre Libre Cristo me hizo libre ¿Cuántos podemos declarar ahora mismo? Libre Cristo me hizo libre Libre Cristo me hizo libre Muriendo en la cruz Cristo me libertó Cristo me libertó Rotas fueron mis cadenas Rotas fueron mis cadenas Muriendo en la cruz Cristo me libertó Muriendo en la cruz Cristo me libertó Rotas fueron mis cadenas Rotas fueron mis cadenas Rotas fueron mis cadenas Muriendo en la cruz Cristo me libertó Muriendo en la cruz Cristo me libertó Salto fue libre Gracias por ver el video Libre, Cristo me hizo libre Libre, Cristo me hizo libre Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Rotas fueron mis cadenas Rotas fueron mis cadenas Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Cuanto le alaban al Señor Porque Él es santo Él es poderoso Libre, libre ya soy Cristo me libertó Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Muriendo en la cruz, Cristo me libertó Libre, libre ya soy Cristo me libertó, muriendo en la cruz Cristo me libertó, muriendo en la cruz Cristo me libertó Declaramos en el nombre de Jesús que cada día Dios va manifestando su gloria Su obra en nuestras vidas Somos libres por la sangre de Cristo Somos sanos en el nombre de Jesús Siga alabando su santo nombre y bendice a Dios en todo tiempo Alaba su nombre desde muy temprano A Señor Dios Todopoderoso Aleluya, seguimos cantándole a nuestro Padre Dios Aleluya Vestido blanco llevaré a la casa de mi Dios En la casa de mi Dios En la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Oh, feliz Una corona llevaré en la casa de mi Dios En la casa de mi Dios En la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios Que feliz Que feliz seré Juega y dígalo fuerte Aleluya Vestido blanco llevaré en la casa de mi Dios Vestido blanco llevaré en la casa de mi Dios En la casa de mi Dios Una corona llevaré en la casa de mi Dios En la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios, una corona llevaré, en la casa de mi Dios, que feliz ser. Te alabamos Jesús. Te alabamos Jesús. Te alabamos Jesús. Una corona llevaré, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios. Una corona llevaré, en la casa de mi Dios, que feliz ser. Vestido blanco llevaré, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Dios, levanta tu bola y cantamos, vestido blanco llevaré, en la casa de mi Dios, que feliz ser. Hermoso es alabar, y engrandecer el nombre de Dios, un día estaremos con Jesús, con un vestido blanco y una corona, que el Señor nos premiará. Siga perseverando, en el Señor, cada día, con más fuerza, con todo tu ser. Siga alabando, el Señor. Palabra, Señor. Palabra, Señor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Claro que sí, en el mundo, en este mundo tenemos aflicciones, pero la Biblia dice yo he vencido. Créete en Jesús, créete en mí. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía. Me da gozo, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Tus consejos, oh Señor, son plegarias de oración, guardaremos con amor en nuestro corazón. Tus consejos, oh Señor, son plegarias de oración, guardaremos con amor en nuestro corazón. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía. Es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la mía, me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, oh Señor, se acabará. Aleluya, santo es el Señor. Tanta tu victoria, hermano, nunca desmayes en las pruebas. Canta tu victoria, hermano, nunca desmayes en las luchas. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Si, Señor. Si, Señor. Canta tu victoria, hermano, nunca desmayes en las pruebas. Canta tu victoria, hermano, nunca desmayes en las luchas. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Cuando vinieran luchas sin pruebas, a nuestro salvador iré. Canta tu victoria hermano, nunca te esmayes en la lucha Canta tu victoria hermano, nunca te esmayes en la lucha Cuando vinieran luchas y pruebas a nuestro salvador Cuando vinieran luchas y pruebas a nuestro salvador Me voy con Cristo, me voy con Cristo, a la patria celestial Me voy con Cristo, me voy con Cristo, a las moradas de mi salvador Entrando al cielo me gozaré, entrando al cielo me gozaré, solo con Cristo me gozaré Me voy con Cristo, me voy con Cristo, a el lugar más hermoso Me voy con Cristo, me voy con Cristo, a el lugar más precioso Todo sufrimiento se acaba, todo dolor se termina Todo sufrimiento se acaba, cuando me vaya con Cristo ¡Sí señor! Prepárate para orar, para aclamar a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Aquel nombre que nos ha dado Jesús Para honrar y bendecir su santo y poderoso nombre Le damos gracias a Dios Porque Él es el Dios que hace su obra Él es el Dios que rompe las cadenas Este tiempo levanta tu voz al cielo Busquemos la presencia de Dios Yo sé que muchos de nosotros estamos afligidos Angustiados Pero hoy el Señor quiere darte entendimiento Quiere renovar tus fuerzas Quiere restaurar tu vida Jesús Hijo de David Tenes Ven a mí Una palabra de fe Una palabra de confianza Puede cambiar tu destino Puede cambiar Tu entero ser Sáname 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 Es el clamor En mi corazón Ahí donde estás Con tu voz Ante el Padre Acércate Acércate a Jesús Y di lo que lo necesites Sáname 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 Es el clamor De mi ser Sáname Sáname Es el clamor de mi corazón Sáname Restáurame Dame vida Sáname Sáname Es el clamor de mi corazón Vamos, dígale al Señor Sáname Sáname Es el clamor de mi corazón Te necesito Te necesito Jesús Te necesito Sáname Sáname Restáurame Señor Restaura tu iglesia, tu pueblo Restaura tus hijos Mi alma te anhela Mi espíritu te necesita Mi alma te anhela Cada día Cada día Señor Mi alma te anhela Sáname Mi espíritu te necesita Mi espíritu te necesita Mi espíritu te necesita Es el clamor de mi corazón Sáname 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 Es el clamor De mi corazón De mi corazón Mi alma te anhela Mi espíritu te necesita Mi alma te anhela Señor Señor Jesús Señor Jesús Mi alma te anhela Mi espíritu te necesita Mi alma te anhela Jesús Jesús Limpia mi corazón Limpia mi corazón Sáname El entero ser Traiga vida Restaura corazones Sáname Los enfermos Libérate Liberte al caído Traiga respuesta A la oración De tu pueblo Levanta Cambia los corazones Aquí estamos Señor Tu pueblo Tu pueblo clama Tu pueblo clama Tu pueblo clama Sáname 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 Es el clamor De mi corazón Sáname 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 Mi alma Mi alma te anhela Mi espíritu te necesita Mi alma te anhela Jesús Jesús Mi Dios Jesús Te necesito Te necesito En mis pruebas En mis luchas Te necesito Mi amor Mi alma te anhela Mi espíritu te necesita Jesús Mi alma te anhela Mi alma te anhela Jesús Jesús Mi alma te anhela 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 Se rompa Se rompa Toda cadena de esclavitud Al pecado Toda cadena de esclavitud A los vicios A la droga A la alcohol A la prostitución Al sicariato Al sicariato A la delincuencia Al asesinato En el nombre de Jesús Se rompe toda cadena de infidelidad De maldiciones Toda hechizo, brujería Toda obra del diablo Enfermedades Pestes Virus En el nombre de Jesús Se rompe toda mentira Engaño Del diablo Por la palabra de Dios Declaramos Libertad A los hijos de Dios Por la palabra de Dios Declaramos Libre A los hijos de Dios Por la palabra de Dios Declaramos Santo A los hijos de Dios Créalo Créalo en el nombre de Jesús El Espíritu Santo Está obrando En tu vida En mi vida Todo es por fe Aleluya Se mueve tu gloria Jesús Se mueve tu poder Jesús Se mueve tu Espíritu Santo Se mueve tu gloria Se mueve tu gloria Se mueve tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Restáurame Podemos decirle al Señor Podemos decirlo con todo nuestro corazón Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Música Música Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Yo necesito más de ti, yo necesito tu poder Yo necesito más de ti, Espíritu Santo, tócame Yo necesito más de ti, yo necesito tu poder Yo necesito más de ti, Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder 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 Música Yo necesito tu poder Yo necesito tu unción Yo necesito tu poder Espíritu Santo, tócame Música Yo necesito tu poder Yo necesito tu unción Yo necesito tu poder Espíritu Santo, tócame Música Música Como no alabar de Jesús Música Música Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Música Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Música Yo necesito tu poder Yo necesito tu unción Yo necesito tu poder Espíritu Santo, tócame Música Yo necesito tu poder Yo necesito tu unción Yo necesito tu poder Espíritu Santo, tócame Tócame, tócame, lléname, lléname ¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Espíritu Santo, tócame, lléname con tu poder Espíritu Santo, tócame y lléname con tu poder Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Yo necesito tu poder, Espíritu Santo, tócame Yo necesito tu poder, yo necesito tu unción Yo necesito tu poder, Espíritu Santo, tócame Tócame y lléname Tócame y lléname Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amados hermanos Fue un día maravilloso Un tiempo precioso para adorar y bendecir a nuestro Padre Celestial Que nuestro Señor siga fortaleciendo y bendiciendo a cada uno de ustedes Mantengámonos siempre alegres y contentos Confiando nuestra fe y nuestra fuerza en el Señor Manteniéndonos firme en la bendición Manteniéndonos firme en el camino Aquel camino que nos lleva a la vida Ese camino que nos lleva a su gloria Yo lo sigo bendiciendo a todos nuestros hermanos que nos están viendo A través del Facebook en la página Jaciel Y también en el canal de Youtube Jaciel Oficial que ahora mismo estamos en vivo Dios los bendiga a cada uno de ustedes Siempre el Señor los fortalezca Siempre el Señor los sigue llevando de gloria en gloria Su poder, su fuego Que se manifiesta en tu vida Que se desborda en tu corazón Esa presencia del Señor Saludamos de aquí a cada uno de ustedes Donde están En el país En la ciudad En el lugar donde usted está Ánimo, fuerza Dios los siga fortaleciendo Iniciamos con todas las fuerzas de Dios Este día Que el Señor Nos siga Bendiciendo En toda área de nuestras vidas Muchas bendiciones para cada uno de ustedes Amados hermanos Que Cada día el Señor Cumpla El anhelo y el deseo de nuestro corazón Saludarlos A todos los que Fielmente buscan a Dios Desde muy temprano Levantando una oración de guerra Una oración de Intercesión Levantando cadenas de oración Maratones de oración Por el mundo entero Por el más necesitado Por la gente necesitada Por aquellos jóvenes Niños que cada día se pierden En el mundo Por ello Levantemos un clamor Dios Quiere hacer grandes cosas En cada corazón En cada vida Muchas bendiciones para todos Muchas bendiciones para los Amigos Y personas Y personas nuevas Que están llegando a la transmisión No olvidan No olvidan Seguir a la página O suscribirse Y activar la campanita en YouTube Hermanos Haciendo un tiempo para estar con nuestro Señor Sigamos siempre Perseverando Unánimes En su palabra En su verdad Muchas bendiciones Gloria a Jesús Gracias al Señor La gloria sea al Padre Que la gloria sea Adiós Adiós